Música Hola gente, bienvenidos a más Resident Evil Revelations 2 Vamos a continuar en el episodio 3 donde habíamos quedado, que no me acuerdo porque no grabo hace rato Disculpen de nuevo por estar subiendo video muy poco seguido, pero verdad es la universidad que llego muy tarde a la casa Pero, lo bueno es que ahora se viene un film de semana largo, así que voy a aprovechar para hacerme cagar grabando todos estos días Ya esto ya lo vimos, Juan murió, o Juan Carlos, no sé cómo mirar, Pedro se llamaba Pedro, no sé por qué le decía Juan Y creo que aún estábamos con Barry, a ver si es que mal no lo remember Confesar, ah y también otra cosa, ¿se acuerdan del live de Chris Redfield que les debo hace rato? Supone que apenas iba a terminar la parte de Gilly iba a grabar con Chris, pero bueno nunca lo hice Así que tal vez lo haga mañana, o el sábado, o el domingo, o el lunes, no sé, con cualquiera de estos días Tengo ganas de hacer un live, hace rato no hago uno, así que estén atentos al canal y a la página de Facebook y a todo eso Ahora sí, ¿dónde habíamos quedado? Ah, verdad que quedamos acá con Claire Y con esta cosa que se va a ver, no será como, recién en el cuarto hay una parte parecida donde hay que dispararle como unos botones No, creo que acá no, no es lo mismo, a ver, mmm Supongo que si agarro esta llave, ah no, porque ni siquiera me deja agarrar la llave Ya Vamos a hacer entonces lo siguiente, esto Tiene una llave en el pico, oye, ordinaria Averiguamos como cogerla, ya Eh, supongo que sacarla así nomás no sirve, no Esto debo poder empujarlo de alguna forma No, tampoco, y esto Ojo artificial Ah, tengo que agarrar eso, pero no tengo espacio Ya, entonces hagamos los puzzles con Moira Moira Betinka, que es como más inteligente que Claire, no sé por qué Así que vamos a agarrar el ojo con Moira Y esta cosa sí se activó Ya, y ahora, ¿dónde me, dónde Cresta? Meto el ojo, sustituir Ah, tendré que encontrar algo así con forma de pelotita O me saco el ojo y lo meto ahí Algo tiene que ver con esta águila, a ver, esperen Wait a second Mmm, ya este vendría así, oh miren hay algo ahí You should just accept your, deberías solo aceptar tu muerte Quietly, o sea así como calmadamente Like a grown up Como un, como un adulto Acepta tu muerte en silencio como un adulto Oh, ven, mis habilidades traductoras Ya están tomando fruto Acuérdense que estoy estudiando traducción inglés En la universidad, por si se lo preguntan Ya, 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 ya Ya, 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 ya Entonces sacamos el ojo Esta cosa empieza a agallarse, o sea a cerrarse Y yo, ¿qué hago ahora? Ah, ya sé que tengo, no, no creo La estatua es grande, y sí Espero que rompa la estatua y después pongo el ojo al tiro A ver Quizás eso es ¡Ay! ¡Ahora el ojo! ¡Oh! ¡Que soy capo! ¡Weón seco! Pro Llave de planta procesadora Ya veía que me entraba la weá en el ojo O sea, en la cara Listo, tenemos una llave Y supongo que esto no hay que volver a sacarlo ¡Ah! ¡Sí! Necesitamos el ojo Porque recuerden que hay una Tenemos un escáner Así que supongo que ese ojo hay que usarlo Ahí en el escáner Pero ahora como ya Tengo la llave A ver, la puerta se cierra cuando Sí, se cierra Ya, entonces todavía no volvemos aquí Por lo menos ya tenemos una llave Así que vamos para allá primero Donde hay que usar esta llave Que creo que era por una de estas puertas de aquí Ahí están estas grabaciones de los rusos ¡Ay! ¡Concha tu madre! ¡Hijo de perra! ¡Maraco! ¿Cuántos? ¿Cuántos son? Ahí había uno solo ¡Bum! 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 ¡Ah! ¡Quería ahí! Ya aprendí a esquivar por si acaso ¡No! 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 ¡Ay! ¡Son más! ¡Son más! ¡Son más! ¡Son más! ¡Bueón! ¡¿Por qué tanto?! ¡Oh! ¡Oh! Le matemos a los zombies y estos fielos ¡Bum! 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 ¡Ah! ¡Verdad que tengo bombas! ¡Toma! ¡Toma maraco! ¡Junto alcanza a tirar la bomba! ¡Murió! ¡Sí murió! ¡Toma! ¡Oh! Cash en Moira con su palanca ¡Listo! ¿Los matamos a todos? Creo que sí ¿Por qué? ¡Ah! ¡Tiré una bomba de humo! Pensé que... A ver, ¿qué bomba tiré? Pensé que había tirado una bomba normal Creo que tiré una bomba de humo ¡No! ¡Un explosivo! Muerto ¡Ya! Me acuerdo que hay una habilidad Que hace que los zombies Empiecen a botar balas cuando mueren Así que creo que voy a necesitar esa Químico oloroso Recoger Ah, miren, aquí podemos usar a Moira A ver ¿Qué más tenemos? Nada más, nada más. Munición de pistola ametralladora. Thank you. Podría decir, thank you. Todas estas cosas así como mejoras, se las voy a recoger mejor con Moira. Y con Claire voy a tener lo que son balas y lo que son hierbas. Pasar. Esto con Moira, la llave con Moira. Esto está bien aquí. La hierba, esta por ejemplo. Pasar. 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 ¿Ven? Entonces con Claire solamente tengo las molotov, las hierbas y las balas. Y con esta buena tengo todo lo que nos sirve. O sea, sirve pero bueno, no tanto. Podría empezar a mejorar algunas cosas. Por ejemplo, combinar esto con... ¿Qué creo? ¿Una bomba casera o una bomba trampa? Vamos a crear una bomba casera. Y se la vamos a pasar a Gilberta. O sea, a Claireberta. Pasar a Claire. Listo. Combinar esto. Ya no lo puedo combinar con nada. Necesito más botellas. Listo. Ya estamos bien. Hay una nota ahí, ¿puedo leerla? No. Ah, quizás haya otra de estas cositas. Que se ven así, con la linterna. O tal vez no. Ya va uno. ¿Por qué vuelve como el himno de Rusia? No sé si será el himno de Rusia en realidad, pero parece música de himno. Ah, ya me acuerdo de este weón que me asustó en la barra anterior. ¿Por qué? Si yo lo maté. Mira, no importa. Oye. I see you. Oh. Toma, culiao. Muere. Listo. Hielba verde. La verdad es que tengo dos escopetas. Debería dejar esta afuera. Porque me confunde. ¿Qué? Escucha un zombie. Escucha un zombie. Escucha un zombie. Ahí viene. Boom. 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 Zombie maraco. Oh, me dejaron la cámara más moqueada que Johnny Sins después de una escena de no sé qué. Oye, Moira, por favor, ayúdame. Y ahí sí. No, me voy a matar esa weón ahora. ¿De dónde salen tanto, weón? ¿Me dejaron sangrando o herido o las dos? Creo que me dejaron... Ya, voy a usar un torniquete. Oh, listo. Y ahora no estoy sangrando. Estoy herida. Ah, pero puedo sobrevivir, ¿cierto? Un rejuñón. Esto ya lo recogí, ¿cierto? Que habían unos zombies. No, está como si no hubiese agarrado nada. Si yo agarré todo esto en la parte anterior. Qué raro. Parece que no se guardó. Ya, no hay nada acá. Algo más. Sí, acá. Me acuerdo que estas cosas se abrían. Esto. Nada. ¿Ven? Que todavía están las balas acá de todas las cosas que no agarré. O sea, que tengo que volver a investigar todo esto. Ya. Ese está muerto. Entonces, los que no... Oh, hay algo ahí. Eso igual lo agarré en la parte anterior. No importa. Ya. Creo que acá no lo investigué. Así que vamos a bajar. Por aquí. Quizás hay algo importante. Ah, aquí uso la llave. Ya. Miren, un zombie. Quiero un rifle. Toma. Oh, cuántos son. Oh my god. Son muchos. No, no importa. No es problema para... Claire. Si es que le llego así sería mejor. Muy rápido, culiado. Ya, muerto. Muerto. Así los quiero. Bien tieso. Ok. Ahora. Oh, y tantas puertas. Yo aquí ya estuve o no? Igual como que recuerdo este lugar me parece. Sí, ven, miren. Estas cosas están abiertas. Yo ya estuve acá. Ah, pero llegué por otro lado ya. Y esta puerta que hace? A ver. Ya de planta procesadora. Ah, ya por acá también puedo pasar. Sí, yo ya estuve acá. Me acuerdo de esto. Algo. Yo llegué por acá entonces. A ver. Sí, ven, por acá llegué. Porque por algo... Oh, miren, una cosa. La voy a aprovechar de... Concentración. No sé qué será eso. Quiero aprovechar de... Botar esta escopeta a quitar. Esta no la quiero. Y esta la vamos a dejar. No, espera. Eh... ¿Cómo me la equipo? Cambiar. Ahí. Y a esto lo vamos a mejorar. Botar. Concha tu madre. Ahí. Mejorar. Dispersión y daño. Ven, esto solamente sirve con la escopeta. Ah, no. Estas son las que tengo. ¿Qué es eso? Concentración. Piezas para escopetas que concentrará el daño en un área para más objetividad. Oh, ya. No puede equipar múltiples piezas de la misma categoría. ¿Por qué? Quitar. Ah, supongo que dispersión y concentración son de la misma categoría. ¿Qué es mejor? Concentración. Sí, yo creo que concentración. Y daño. Ahí sí. Ya, la pistola. La betalleta. Esta no tiene nada. Debería ponerle algo igual. No, no importa. Vámonos. Voy con Moira porque ya, como ya sabrán, no me gusta usarla. Tener la pantalla con sangre. Pero tampoco quiero desperdiciar hierbas, así que mejor voy a la segura. Ven que a Moira le pegan, pero a ella no la dejan sangrando ni nada. Es como el personaje que estoy usando al que lo matan. No al personaje secundario. Ya, vamos aquí a ver qué encontramos. Oh, me tinca que acá se viene una pelea. No sé por qué tengo esa sensación. Miren, me encima me están regalando hierbas. Ya, se viene un jefe. Prepárense. Me encima me está guardando la partida, así que jefe incoming. A ver, vamos a esto. Hierba verde. ¿Qué dice ahí? Lost in the dark. Perdido en la oscuridad. Shed some lights on your situation. ¿Qué será? Shed. No sé. La luz te mostrará el camino. Shed some light on your situation. No, mentira. Está mal traducido esto porque... Ah, no sé. Falló mi habilidades traductivísticas. ¡Oh, qué mierda! ¡Ah! ¡Ah! No voy a caer una metalleta ahí. No voy a caer una metalleta ahí. ¡Ah, miren! Miren, hay un camino acá. ¡Ah! Hay que seguir el camino. ¿Pero qué son estas cosas con estar amutando? ¿Metalletas? ¿O qué onda? No sé. Ya, sigamos el camino. No sé por qué la linterna revela el camino, pero bueno. Ni que fuera una de estas linterna ultravioleta o algo. Parece una linterna normal y corriente. Vamos a seguir el camino. No quiero que me ametrallateen. ¿Cómo se diga? ¿Por dónde? ¡Oh, oh! ¡Me cagaron! ¡Me cagaron! ¡Hueón! ¡No hay más huellas! ¡Ay! ¡Me están estafando acá! Ya, por aquí era. La moira que suicida. ¡Llegamos! 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 Son como los láser de la película de Resident Evil. Así de repente se van. Me van a empezar a cortar y a mutilar. ¡Ah, miren! Aquí tengo el ojo. ¡Ah, ya! Y este ojo lo uso para reemplazar el otro ojo. ¿O no? Ojo de cristal. Supongo que sí. Estoy seguro que hay que hacer eso. El otro ojo. ¡Ah! Por eso decía la luz de mostrar el camino. Se refería a la linterna. Yo lo descubrí por mi propia cuenta. Ya. Entonces. Ahora vamos a buscar el ojo por el donde estábamos recién. Y vamos a reemplazar con el ojo de cristal. Y el otro ojo lo vamos a dar ahí. Y vamos a seguir avanzando. Esperemos que no salgan zombies. De nuevo. Puta, ¿por qué hablé, concha tu madre? Ya, vámonos. Y ahora cuando vuelva el zombie, ese explosivo va a estar en toda la puerta. Ojo artificial. Y lo intercambio por el ojo. Viste, a poner ojo de cristal. Listo. Ahora sí. Zombie, por favor, no estés campeando. Sí, ven en el escáner de retina allá. No sé por qué eso hace sentido, pero de alguna manera lo hace. Ya. Entonces vamos para allá. La cosa es que no me acuerdo dónde está el escáner de retina, pero bueno. Si seguimos el mismo camino por el que vinimos, lo va a encontrar. Algún día. Estos eran los baños. Ah, debe ser el segundo piso. Y ya está la música. Aquí era. ¿O no? Sí, ojo artificial. Oh, oh. Clear, 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 clear. Oh, le pegó a Moira. No, la dejaron sangra puta la wea. Moira, ¿por qué no esquivaste? Podría ir perfectamente a la derecha eso. Ya. Ojo artificial. Listo, lo reconoció. Así que ahora podemos ir por acá. Ah, era el mismo zombie. Hoy la vuelta estúpida que nos acabamos de dar. ¿Qué tenemos aquí? Miren, una Magnum. Modelo 329. Oh, ya no. Hacía falta una Magnum. ¿Qué más tenemos aquí? Un zombicito. No está muy zombie. Dentro de ese cuerpo. ¿Es eso que creo que es? Replica de hígado. Le metieron un hígado falso al tipo. Ya, pero agarrámoslo con Moira porque clear no tiene espacio. ¿Qué es esto que se supone? Parece que hay algún tipo de parte de cuerpo. Hay un mapa aquí también. Oh, qué bueno. Hay un mapa. Y aquí se supone que hago con él. Hay un mapa de agua en la fábrica que conecta con la torre. Pero esa estatura de la mierda está bloqueando el camino. ¿Sabes? Los dios han imponido a Prometheus por enviando un hígado para comer su hígado. Así que... Ah, ahora sé lo que es lo que se supone que es. Ah, ya. Entonces, ¿a dónde quieren que vaya? Creo que quieren que baje. Ya. Entonces, ese hígado supongo que hay que usarlo en algún lugar. El cual no sé dónde es, pero igual. ¿Y si nos vamos? Sí, creo que hay que irnos. El mapa me indica que vaya para allá, así que voy para allá. Acámosle caso al mapa. ¿Ven que Claire algo tiene con Neil? Que tanto que lo nombra. Claire, no seas puta, por favor. No me defraudes. Ah, ya. Ya me acordé de esto. Ah, es verdad que ese Prometeo era. Entonces, metámosle el hígado ahí. Ah, esto va. Y ahí falta el otro hígado. Y cuando le metas el otro hígado... Sí, ¿ven? Y ahí se va a abrir la puerta. Ya, vamos a buscarlo. ¿Es lo acá? Ah, no. Para subir. Ya, pongamos el escáner. Abrir. Gracias very much. Y acá supongo que vamos a tener que encontrar el otro escáner. Ah, huele a la mierda. Mierda de vaca. Bien, tenemos otro hígado. Así que combinar con bomba casera, ¿sí? Y pasémosela a Claire. Y ahora voy a... ¿Saben qué? Voy a usar una hierba. Listo. Misión de pistola. Quizá acá se venga un jefe. Dijo que olía a mierda de vaca. O sea, va a salir una vaca zombie mutante ahora a matarnos. No, sí. Acá se viene un jefe. Bueno, recién dije lo mismo y no va a sonar. Así que quizás... Quizás... No, porque viene eso. Se va a cerrar. Y estas cosas igual se van a cerrar. Uh-oh. Uh-oh. I don't like this place. Rubí. Una nota. ¿A qué dice? Escrito en ruso. Segundo diario del jefe de fábrica. Mi fábrica está arruinada y todo gracias a ella. ¿Para qué todas esas trampas que ha puesto? Dice que es por seguridad. Nunca he visto un sistema de seguridad como ese. ¿Qué tiene de seguro todo esto? Tiene una mente retorcida. Será culpa de sus padres a saber a qué tipo de abuso ha sido expuesta. Tengo que controlar mi temperamento. He ido demasiado lejos. Me he puesto a gritarle. De todas formas, no me ha mentido. He renegado de su promesa y ahora ya está al mando. No quiero enfadarla más. Así que mejor me callo. Sé lo que debo hacer. Sobrevivir a todo esto. Después de todo, lo único que me queda es mi vida. Ya. ¡Ay, concha tu madre! ¡Oh! No lo había visto. Oh, miren. Esto lo... Mueren de un disparo en la cabeza. Pero... ¿Por qué usé la p... Puta que soy ahuevonao, desperdiciela? Ah, que soy estúpido. Ya. Y estos zombies, cada vez que mueren, dejan esas cosas botadas. Estas cositas. Entonces hay que romperlas y no me van a explotar. Todo gracias a jugar en el modo asalto. En el modo asalto descubrí eso. Puta, pero desperdició una bala de magnum que me pudo haber servido en el jefe que quizás venga ahora. No me voy a destruir eso porque quizás sirva igual. Y esperemos que venga el zombie. ¿Qué? Me venía a asustarte aquí. ¿Viene por acá? ¿Viene por acá? ¿O por dónde va a venir? Si me llega a salir por detrás... Me cago. No, no se ve. Ya, vámonos entonces. Vamos por acá. Por favor no me campees, zombisito. Toma, culiao. Ya me voy a ir a... Pim. Pim. Es la otra. ¿Por qué no explota? Oh, se me acabó la pila. Ah, no. ¿Por qué no explotó esa? No sé. Estaba como bugueada. Y acá hay acá... Oh, un túnel. Y acá hay algo. Creo. Ah, no. Ah, sí. Ven ahí el güey. Parece que no es necesario... ...que es cambiar a cada rato a movida. Porque como lo vi... ...vi el brillo. No sé. Miren, una hierba roja. Combinémoslas con... Creo que al combinar esto con... ...esto... ...te da... ...más hierbas. Te las multiplica tus hierbas que ya tenías. Ya, esa vuelta está cerrada. Hop. Hop. Algo va a pasar acá. Es un matadero. Ay, no, güey. ¿Qué me tengo que meter ahí? Ahora. Y... ¡Qué rico! No quedan las pizadas... Oh, bueno. Deberían quedar las pizadas marcadas con sangre. Sería más... ...más real. Así como a lo guetea. ¡Qué rico! Son puras tripas y cosas botadas. Pero supongo que son de vacas. O de cerdo. No sé lo que sea en eso. No de humanos. Oh, oh. Algo se acerca. ¿Dónde? Otra vez estas puertas. Ahora va a venir la vaca. La sombra... ¡Ahí está! ¡Uy! ¿Qué es esa güey? Creo que también lo he visto en el modo asalto. ¿Con cuál lo gato? Con la Magnum. Ah, es el mismo de los que matamos recién. No sé si lo recuerdan. ¡Ahí está! ¡Muy la tu! ¡Alúmbralo! ¡Ahí está allí! ¡Toma, culiado! Muerto. Me hiciste gastar toda mi bala. Gordo de mierda. Munición de pistola metadera Metamos ahí, que rico, me hacía falta un baño Munición de pistola, algo más Ah, ¿saben qué cosas no he encontrado? Medallones, quizá hay algún medallón ahí Metido entre medio de las tripas de un cerdo Subamos Eh, ya esto lo puedo abrir con Moira Sí, Moira, vení Vení, boluda Ahí Uno, hoy ya estoy como más pro en esto Dos Tres ¿Qué es esto? Bolsa grande, Claire Oh, ahora voy a poder llevar tres, a ver Oh, ahora puedo llevar tres cosas Eh, gracias O sea, tres líneas, así como de Tres filas de objetos, ven Ya, ¿ahora dónde vamos a ver? Tenemos una puerta allá y la Y esta Este camino que sigue por allá Ahora vamos a esta puerta, a ver qué hay Quizá está cerrada Sí, ya es del matadero ¿Quién tendrá la llave? No voy a ir que Ese era como un Un prejefe No era ni el jefe El jefe se viene ahora Ah, había algo acá Ah, no, por acá ¿Cuánto tiempo van? 24 minutos Ya estamos montos O, ven, eh De tiempo Ven que Creo que donde Donde apunto Moira Igual apunta, ven Entonces también puedo ver los objetos así O es necesario cambiar, ¿no? No es necesario cambiar la moira Palanca Voy a abrir la otra moira Puedo cambiar, sí ya Mientras abro la palanca Yo Me doy vueltas por aquí No me quedan balas de esto Me quedan ya varias balas de pistola 41 Y esta Igual estoy bien de balas, creo Podría estar mejor, sí, pero No, estas cosas Qué va así Supongo que si activo esto Las weas empiezan a girar Y me van a cortar la cabeza A menos que pase así Agachadita Pero déjenme investigar bien Qué hay que hacer Ah, tengo que llegar a esta llave Yo del matadero Listo Así de fácil Oh Y de qué servía entonces A ver qué Ay, no, 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 no Oh, oh Oh, oh Moira, ayúdame Moira, poncho, cumare No, 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 no No, 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 no Cague, cague ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Debía haber dejado a Moira adentro? ¿Por qué me siguió la tonta weona esta? Ah, miren Pero apúrate Me van a cortar Me van a cortar Me van a cortar Me van a cortar No, no Cagaste, Claire Cagaste, Claire Ah ¿A dónde? Listo Claire Claire Pero Claire Miren, miren cómo muere ¿Será weona? ¿Será weona? Ay, ¿por qué tengo el pelo así? And I don't wanna fall in love Ya, vamos a hacerlo todo Everything again Encuentra a Neo Puedo Subir ahora Es necesario que Porque habían unas palancas Y cosas así Entonces quizás Es posible ¿Qué va esto? Ah, no pasa nada Miren, si pudiera jugar Con un segundo jugador Se quedaría aquí Ah, pero la verdad Que puedo hacerle órdenes ¿Cómo hacía las órdenes? Así como Espera, wait, follow me Hay una forma de hacer órdenes No, aquí no era No, aquí tampoco Ahí No Ahí está Ya, quédate ahí Ven Y ahí Moira, ven ¿Cómo que maybe later? ¿Cómo la subo ahí? ¡Súbete! ¡Moira! Quiero agarrar esas cosas Que habían ahí Oye Moira Moira Por favor Moira No seas estúpida No, no puedo Veamos qué pasa Si Pero la abuelona Se queda adentro Y ahí Que me siga Esperemos que pase esto Tiene que haber otra forma De activar eso A ver Ahí Moira Moirita ¿Por qué no me deja subirla? Recién sí Otra Con un segundo jugador Sería más fácil Porque así no tengo que estar Cambiando a cada rato Pero ya Creo que perdí esas cosas Lo que sea que pude haber encontrado Ahí ya no lo puedo recoger Porque no me sale La opción para levantar A Moira Y aquí Tampoco Bueno, vámonos Por lo menos tenemos la llave del matadero Así que vamos a usarla En la puerta Que estaba aquí Y creo que vamos a tener que terminar Porque ya van 30 minutos Así que vamos a ver Qué hay acá Llave del matadero Entrar Y Ya no se ve nada ahí Miren, ven que Donde apunto Moira apunto igual Pero creo que Tengo que usar a Moira Para que A ver No, no hay nada Uy, aquí Qué onda Miren, hay una cosa ahí arriba Veo algo en el tanque Zafiro Ah, ya sé Esto hay que dispararle Si ven La carga de batería No, se está agostando la batería ¿Para qué servía hacer eso? Ah, ahí está el hígado Ya, ya Entonces hagamos esto último Y sí, vamos a terminar Esperemos que no sea Complicado Ya estamos aquí Tengo que de alguna forma Volver a activar esa cosa Para que se mueva El otro cerdito Que está ahí Ah, por acá Ya Topacio ¿Por qué me están dando tantas cosas? Eso no me gusta Voy a romper esto Ah, ya no Una tiene que quedarse acá Y la otra Dispara Obviamente Moira Tiene que hacer esto Porque Ella no sabe disparar Y con Claire Tengo que ir disparando A los cerditos Así Para que caigan Eso es o no? Oh, miren Ya, pero antes de eso Moira Abre esto Uno Ah, que soy ahuevona Dos Y otra pieza Y ahora sí ¿Cuánto tiempo van? 32 minutos Abramos esto O sea, activamos eso Y ahí con Claire No puedo disparar directamente No, no puedo Con un vibrio antibalas Ya, aquí ¿Qué va si le disparo mal? Y cae en otro lado ¿Pierdo? Game over ¡Boom! Oh, ¿qué onda? Quizás tengo que A ver Ahí era Otra Y queda uno más Si me tiro yo ahí ¡Woo! Ah, no, quedan dos más ¡No! Fallé Ah, era un poco más arriba Es como justo en el ganchito Es como Ahora ¡No! Puta que soy manco A ver Tengo que calcular bien Es como... ¡Ay! Ah, tengo que quedarme con la sombra ¿Listo? No, falta Falta, falta, falta ¡No! ¡No, no, no, no! Ah, no, listo Se coga la barro O quizás no listo Pero Moira No debiste haber arrancado Puta, Moira, weona Uy, no ¿Qué pasa? Estúpido Ay Puta, el culiado pesado Le vamos a ir ahora, sí Mejor lo hago desde acá directo ¡No! Se pasó de largo Sí, aquí es más fácil Puedo calcular como mejor No, pero acá puedo ir Me cuesta más ayuntarle Así que mejor de acá no No voy a ir Que viene otro zombie Oh, culiado No, muere rápido ¡Muere! Puta Moira, no se te ocurra soltarla, weá ¡Ah, concha tu madre! Y ahora le van a pegar a Moira Moira, corre Pero, ¿qué? Me está estresando este juego Estoy perdiendo tiempo como imbécil Ya, ahora sí Por favor Es más arriba Es como justo arribita Cuando vea la sombra Ahí ¿Listo? Sí, listo Oh, por fin Gracias Eh, tenemos el hígado Sí, sí Sí, sé Listo Réplica del hígado izquierdo Ya Ahora sí nos podemos ir a la mierda Oh, oh Oh, oh Oh, oh Viene algo No sé qué Pero bueno, gente Vamos a dejar esta parte hasta aquí Espero que les haya gustado Y nos veremos entonces En la siguiente parte De Resident Evil Revelations 2 Adiós